otra vez aquí andamos amigos tratando de buscar las perdices ahora sí por la revancha ya que la otra vez encontramos unas pero no les pudimos tirar y nos hicieron caminar muy alto en la montaña vamos este por este lado de la montaña está un poco un poco alto y pues está un poco inclinada también la montaña se pueden ver aquí anduvimos hace unos cuantos días y encontramos muchas pero no tuvimos la chance de tirarles estaban volando muy lejos y a veces las encuentras y a veces no pero pues es cacería vamos a ver qué más podemos encontrar amigos quédense conmigo ahorita les mostraré unos buenos disparos y es que encontramos las perdices ok amigos les acabo de escuchar por allá por arriba le acabo de dar vuelta a la montaña donde estaba cazando escucho disparos por allá va a andar algún otro cazador espero y no pero bueno por tu lado yo por el mío hold it ahí está mi perra que encontró una perdiz ahorita vamos a ver si podemos tener un buen disparo hold it Kimber hold it hold it hold hold it good girl Ruger hold hold good boy get the bird Kimber get the bird Kimber get the bird Kimber get the bird ah 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 o oh ¡Suscríbete al canal! 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 la segunda perdiz amigos pueden ver las perdices, ahí están son todos y ahorita vamos a ir por más otra vez ya vamos de regreso a acercar amigos este aire este lado de la montaña está muy fuerte no creo que podamos encontrar una ahorita pero pues no sé ya vamos para allá en camino de regreso para el carro y a ver si encontramos otra, puede que sí puede que no, pero lo bueno es que ya pudimos cazar dos sale para un poco de para comer y para que ustedes puedan apreciar un poco también la cacería de perdices aquí estos buenos disparos pues nos tocó suerte y qué bueno que puedo compartir esto con ustedes amigos por ahí vemos y encontramos otra para que puedan ver también no es fácil este tipo de cacería pero eso es lo que nos gusta la verdad y esto lo hacemos porque es como un vicio un vicio muy sano claro acaban de encontrar otra perra por ahí Kimber Ruger easy hold the camera get the bird get the bird get the bird get the bird get the camera Kimber estaba más adelante ah maldición ni pedo vámonos es el aire es el aire Kimber Ruger Let's go Son tiros muy largos Son tiros muy largos Son tiros muy largos Son demasiado largos Si ella estaba volviendo por aquí Tiene que haber otra Estoy seguro que tiene que estar Por aquí Que no voló Good girl Good girl Ahí está, amigos Hold it Hold it Hold it Good boy, Ruger Good boy Good girl Good girl, Kimber Get the boy Get a Kimber Get a Kimber Get a Kimber Oh this is basically... Oh my God Kimber That's how that is Kimber, come! It's your own Kimber Hold it And the bird ¿Quieres quemar? ¿Quieres quemar? Aquí estaba ¿Quieres el viento? ¡Ahí va! ¡Cerquero! ¡Ah! Creo que estaba muy cerca de ese tiro ¡Bien chica! ¡Bien chica! ¡Oh no! Parece que está muy cerca y no me gusta cuando está muy cerca es porque... ...la destruye muy feo y la carne pues no está muy buena ¡Bien chica, Kimber! ¡Hey! ¡Bien chica! ¡Hey! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Bien chica! ¡Bien chica! ¡Ahí está! ¡Otra perdiz! ¡Ay no! ¡Le pegué muy mal esta! Bueno amigos, eso fue todo por hoy ¡Ya terminamos de cazar! ¡Ya los perros están descansando! ¡Y pues nos fue bien! Hubo muchos disparos y aquí están las perdizas que pudimos cazar hoy Están muy grandes, están de buen tamaño y pues acabo de bajar de la montaña y está un poco frío ¡Pero estaré haciendo más videos amigos! ¡Denle like a mi canal! ¡A mis videos! ¡Me gusta! ¡Bien le compartan! ¡Compartan con sus amigos! ¡Únense a mi grupo de Facebook! ¡El Cacería y Pesca Grandes Amigos! ¡Junto con unos compañeros! ¡Se invito para que se unan y pronto estaré subiendo más videos como les acabo de decir! ¡Que estén bien y suerte! ¡Gracias! Huecar Grandes Amigos Huecar Rural Huecar Grandes Amigos Gracias por ver el video.